Saludos fans de Nintendo del mundo hispanoparlante, yo soy RokinX pero me pueden llamar Rokin y esto es Mundo N. Si les gusta nuestro trabajo, en Patreon pueden ayudarnos con tan solo un dólar por mes, que sería de gran ayuda. Nintendo acaba de anunciar el Nintendo Labo, unos sets de juegos que utilizan cartón estilo origami para dar una experiencia de realidad aumentada. ¿Anunciar el trailer de manera anticipada igualito que con el primer trailer de Nintendo Switch para algo que utiliza la imaginación? Triste. ¿Y la internet no tardó en responder al anuncio con memes? Bueno, solo tengo que decir primero que tenemos que aceptar que esto está dirigido más que todo a niños. Nosotros los adultos no somos la audiencia principal. Y segundo, hay más que en realidad hace a esto algo impresionante. Y hay que admitir que es bastante creativo lo que se puede hacer. El Tokyo Stock Exchange alzó las acciones de Nintendo después del anuncio, así que los inversionistas le tienen fe a la idea. Pero no son solo los inversionistas, la gente con niños y educadores están encantados con la idea de construir manualidades y formas complejas con Labo. Entonces, si no te gusta, simplemente toma en cuenta que tú no eres la audiencia a la que está dirigida este producto, entre comillas, nuevo. Y sabes, una de las primeras cosas que puedes pensar es que se parece a algo que Nintendo haría en la época en la que estaba tratando de encontrar que quería dedicarse a crear. A finales de los 60s hasta finales de los 70s. Un poco de investigación demuestra, de hecho, que en realidad Nintendo sí hizo algo similar en los 70s. Obviamente no en combinación con una consola de videojuegos, pero el parecido es enorme. Primero veamos lo que es Nintendo Labo. Tanto para aquellos que estén un poco confundidos al respecto como para hacer ver las similitudes y diferencias con respecto al producto setentero. Según Nintendo, con cada kit de Nintendo Labo, los niños pueden transformar cartón modular, especialmente diseñado para interactuar con el Nintendo Switch y los Joy-Con, en creaciones complejas cuyo nombre es Toy-Con. Hay variedades de formas, piano, motocicleta, un robot, caña de pescar. Puedes construir un piano de 13 piezas que funciona como uno de verdad al insertar la consola y al Joy-Con derecho, que es el que cuenta con una cámara infrarroja de movimiento. Según The Guardian, toma aproximadamente 2 horas terminar de ensamblar el piano. ¡Wow! También puedes hacer una motocicleta funcional usando los Joy-Con como aceleradores. Tal vez para nosotros no sea particularmente interesante, pero para los niños será bastante divertido construir y jugar. Y si no me creen, pregúntenle a los millones de niños que se la pasan jugando a Minecraft a ver si no les gusta. Será especialmente disfrutable si se involucran los amigos o los padres del niño. Cada creación conlleva niveles de complejidad diversos, tanto así que puedes hacer pedales para acelerar con los Joy-Con adentro. Nintendo Labo será lanzado el 20 de abril de este año en América, en forma de dos kits con calcomanías que se pueden colocar en los cartones. El kit de variedad y el kit de robot. El primero te permitirá crear toy-con distintos, como autos a control remoto que se mueven a través de la vibración HD de los Joy-Con, una caña de pescar que proveerá unas cuerdas, con los Joy-Con haciendo que se sienta realista la atención al estar pescando, una casa interactiva, un piano y una motocicleta. Con el kit de robot, podrás construir un traje de robot interactivo con un visor, mochila y cuerdas para las manos y los pies, los cuales puedes vestir para asumir el control de un robot en el juego, y creo que este es Project Giant Robot Resucitado. ¡Qué bueno! Porque siempre me interesó. ¡Hurra por Miyamoto! Aquí puedes destruir edificios y extraterrestres, y tendrá otras formas de jugar. Más les vale porque el kit cuesta caro. Y bueno, ahora que sabemos de qué se trata Labo, pasemos a lo que de verdad nos interesa. Esto en realidad no es nada nuevo para Nintendo. Verás, en la segunda mitad de los años 60, Nintendo, una compañía que se dedicaba a manufacturar cartas Hanafuda y luego se expandió a otros tipos de cartas, con la llegada de Gunpei Yokoi, se dedicaron mayormente a hacer juguetes. Hubo de muchas clases, un auto a control remoto que solo giraba a la izquierda, pero a pesar de eso era súper popular, llamado Lefty RX, el inicio de Wild Gunman con Arano no Gunman y Custom Gunman, un Duck Hunt casero con tecnología similar a la de Wild Gunman, una máquina de algodón de azúcar, y también estaban los que se veían como más simples, pero siempre había más que eso, al igual que con Labo. Muchos saben que Iwata hizo un modelo del Gamepad del Wii U con cartón para poder sentir cómo se vería antes de que lograran fabricar el de verdad, pero esto no es un producto comercial, así que no cuenta. Ahora sí, ¡comenzamos! Primero tenemos lo que es la serie Nintendo Picture Cutter y New Picture Cutter, por mucho el menos imaginativo de estos productos, pero se trataba de un aparato alimentado por una batería que cortaba un material llamado poliestireno expandido que tenía impresas imágenes de distintas cosas. Para los que no les suena particularmente familiar el término poliestireno, es porque se les llama con muchos nombres en distintos países de habla hispana. En pantalla se pueden ver, si los nombro todos verbalmente, no faltará aquel que dice que estoy haciéndolos perder su tiempo, así que mejor continuemos. Habían temáticos de animales, milicia, Disney, Popeye, vehículos, peces y edificios. La meta era cortar el poliestireno expandido con el aparato, que a simple vista parece ser peligroso, pero es inofensivo aun si lo llegas a tocar. Como está alimentado por baterías, lo que hace es calentarse para que con el calor sea posible cortar a través del poliestireno expandido. Claro, yo no recomendaría tocarlo en ese estado porque podría quemarte. Imagino que se usaban para ponerlos como decoración en la casa o en fiestas temáticas. También hubo kits con temas de Ultraman. El abuelito de los Power Rangers era popular en la época. Desafortunadamente, después de cortar todas las imágenes, no se podía hacer más a menos que te compraras otro. Ahora tenemos a esto que en verdad se parece mucho al concepto que será lanzado en Switch. Nintendo No Peppa Model o Nintendos Paper Model, el papel modelo de Nintendo. Fue puesto a la venta en 1974, unos pocos años antes de dedicarse a los videojuegos, pero ya cuando estaban experimentando con juguetes electrónicos. Se trataba de modelos de papel de construcción con formas predeterminadas y consistía de dos tipos de Paper Model. Uno regular que traía una sola hoja de papel por modelo por 100 yenes y el panorama Paper Model, que traía cuatro o más hojas para las construcciones por 300 yenes. Los modelos necesitaban ser cortados para luego ser doblados y pegados con pegamento. Esto no suena a nada fácil, pero afortunadamente las instrucciones te dejan claro qué debes hacer para ensamblar los modelos. Eran complejos, pero lo suficientemente simples como para ser construidos por niños. Mmm, eso me suena a algo familiar. Me pregunto a qué me recuerda. El modelo que se ve en pantalla fue construido por la hija del dueño del blog Before Mario, de donde estoy sacando todas estas imágenes. Habían cuatro series, cada una con distintos sets vendidos. La serie de vehículos, la serie de edificios, la serie de animales y la serie de panorama. Como el nombre lo indica, la serie de vehículos se trataba de una variedad de automóviles, barcos y aeroplanos. La serie de edificios tenía casas, el Tower Bridge, Notre Dame y otros. Y eran siete los modelos disponibles. La serie de animales eran lo que esperarías encontrar en un zoológico. Tortuga, Zebra, entre otros, con seis modelos distintos. La serie de panorama se trataba de sets con muchísima complejidad que requería más tiempo y paciencia que construir el piano de lavo. Con, por ejemplo, un puerto, un buque de guerra o una granja. Entre las cuatro series, había entretenueve modelos de papel en total. Esto está muy bonito y parecido, sin embargo hubo otro producto con menos similitud, pero que era más como un juego. Ultraman Game Kumitate Shiki, o fórmula de construcción de Ultraman Game, lanzado en 1966. No se debe confundir con otro producto de Nintendo con el mismo nombre, pero sin la parte de fórmula de construcción, que era un juego de mesa. A simple vista, Kumitate Shiki se parece mucho al juego de mesa, o algo que utilizará la imaginación como si fueran juguetes, pero hechos de cartón. Pero la verdad es que una vez que ensamblas el escenario y colocas los monstruos, ahí viene la parte buena. ¡Escucha bien! A Ultraman se le coloca en un lanzador, entonces tienes que apuntar a los monstruos para ganar puntos, o tal vez no porque a quién le importan los puntos. A menos claro que juegues con amigos por turnos, que se supone que es como debes jugar. Cada uno de los kaiju representa una cantidad de puntos distintos, cuyo registro debes llevar manualmente. Obviamente. Por cierto, a pesar de ser licencias, en Wario World no dudaron en hacer referencia a todos los productos basados en series tokusatsu que vendía un Nintendo en el pasado con este microjuego que muestra a un héroe genérico luchando con maleantes. Eran partes demasiado importantes de la historia de Nintendo como para no hacerlo. Pero eso no es todo. Tal vez no cuente, pero en Nintendo Power ofrecieron un árbol que se podía cortar y ensamblar. Y eso era genial. Yo lo tengo porque en el número también estaba un especial de Mario Paint que yo quería. Y me conseguí con esta agradable sorpresa. Si te gustó el video, suscríbete y mira algunos de los otros que tenemos en nuestro canal. Te aseguro que también te van a gustar. Muchas gracias por tu atención. Por ahora no queda nada más que despedirnos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y activa notificaciones!